Para las personas del signo de Géminis, veremos qué sucede. A ver, Géminis, en lo que tiene que ver con el amor, vemos, uy, como que están, están divididos de la pareja o del ser amado, como que no tienen muy buena comunicación. Lo veo cada uno ausentado, aunque hay una tendencia a regresar, a retomar, pero tiene que mejorar la comunicación, sobre todo, en los sentimientos. No hay que hacer que un regreso con una tendencia a pelear, a discutir y como que no duermen bien. En lo que tiene que ver con lo económico, para Géminis, ellos están en una situación ya de hace tiempo, yo diría de años, como que están en stand-by y no saben si lo van a mejorar o no, o recuperar. Tienen que hacer muchos ajustes en lo que tiene que ver Géminis. Lo veo preocupado, tristes, melancólicos, en lo que tiene que ver con el sentimiento. Creo que más le preocupa la parte sentimental que lo económico, y eso como que todavía no lo tienen bien. Pero lo bueno es que, a pesar de que están tristes y se sienten solos, hay una tendencia, tienen su creatividad y como que la musa los inspira a hacer ciertas mejoras. En la salud, lo veo a los signos de Géminis. Géminis, ¿qué pasa? Gente de Géminis, problemas con el escómago, conflictos, hay una tendencia a discutir, como que las cosas no van bien. Ellos, si el amor no les va bien, pues en lo económico y en la parte sentimental, como que sus defensas están bajas, en la parte económica están tristes, no tienen ganas de nada, más tienen tendencia a estar echados, cansados, agotados. Hay problemas con la garganta, inflamaciones de garganta, un poquito como que les queda la gripe, cuidado con la tos, los bronquios, el aparato respiratorio. Hay algo pequeño, pero sí hay una tendencia, hay el estómago. Cuiden su estómago y lo que puedan comer, están un poco muy irritables y preocupados por una mujer pequeña o la criatura o una hija joven. De ese lado. Vamos a ver qué consejo nos da para Géminis. Géminis, mira, acá está el tarot angélico, te da un mensaje, que a pesar de que los momentos no son buenos para ti, porque te habla de tristeza y soledad, el ángel está contigo, hay una tendencia a protegerte. Y el tarot, el oráculo de los ángeles dice que a pesar de todo, haz una revisión a tu vida, que organizes tu vida, y tu tiempo, revises tu vida, en todos los aspectos, que sea en el amor, en el dinero, en lo económico, como ustedes son demasiado sentimentales, si el amor no funciona bien, ustedes no tienen ánimo de nada, así que por favor, organizen su vida y traten de que las cosas le vayan bien. Organícenla y vean qué es lo que puede seguir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, para que las cosas mejoren para Géminis. Suerte Géminis.